hola Disney Geeks hola Disney Geeks, yo soy Alfredo, y yo soy Gus, y estamos afuera del museo de la familia de Walt Disney en San Francisco y ya no, y vamos a entrar a ver de que se trata principalmente la historia detrás del hombre es todos los éxitos de Walt Disney y parece que no todo el mundo sabe que está aquí, está en el presidio de San Francisco muy cerca más o menos tenemos vistas de Golden Gate de hecho el Golden Gate está así como hacia atrás y hay varias exhibiciones permanentes sobre los orígenes de la evolución de la carrera desde donde nació Walt Disney, un poco de su vida familiar y como nació esta idea de animar películas vamos adentro para ver que hay vamos a ver de que se tru tru acompáñenos amiguitos no mucha gente sabe pero encima de la estación de bomberos en Disneyland Walt Disney y su familia tenían un departamento privado donde ellos iban y descansaban para relajarse cuando el papá estaba trabajando en el parque cada que eso sucedía y Walt Disney estaba dentro del parque la lámpara que estaba junto a la ventana se encendía al día de hoy esa lámpara se mantiene encendida representando que el espíritu de Walt Disney permanece en el parque y esto que tenemos aquí es una copia exacta de la ventana que incluye ésta, ésta lámpara aquí atrás podemos ver el famoso Oscar que le otorgaron a Walt Disney por la película Blanca Nieve y éste fue entregado por la actriz Shirley Temple un tema interesante es que estos oscares no son de mejor película animada muchos son técnicos y el de Blanca Nieve fue un Oscar especial por lo revolucionario que fue el primer film animado de largometraje pero el primer Oscar a mejor película animada para Walt Disney Studios fue hasta Frozen no es cierto porque no existía la categoría antes la primera película animada que estuvo nominada a un Oscar como tal fue la Bella y la Bestia a mejor película y después de eso fue que la academia dijo necesitamos crear un Oscar de película animada y de hecho la primera película que ganó fue Shrek tómala que oso y ¿Saben por qué hay una ambulancia aquí? No, ¿por qué? Walt Disney se quiso enlistar en la Armada de Estados Unidos, pero era muy joven. Lo único que pudo conseguir fue ayudar en las ambulancias. Y lo mandaron a Francia. Justo llegó a finales de la guerra. Había visto esa foto donde está él junto a una ambulancia, como en la guerra, pero yo pensé que había hecho sus servicios militares o algo así. Muy patriota. Amaba su país. En toda esta área es como un poco el proceso de experimentación de Walt Disney en la cuestión de animación, de cómo usó cámaras, puso el filme como al revés para que el efecto se viera distinto. Y bueno, de cómo era un arte nuevo. Se estaban apenas escribiendo todas las reglas o todo lo que es esta forma de arte que ahora ya está muy avanzada y hay nuevas tecnologías. El elevador que nos lleva hasta el segundo piso de este museo. El elevador por dentro y no lo grabé. Tiene la forma como si fuera un vagón de tren. Que es para representar la llegada de Walt Disney de 1923 a California, a Hollywood, para tratar de involucrarse en este tema del espectáculo, del mundo animado. Dato curioso, en ese tiempo Hollywood se llamaba Hollywood Land. Eventualmente el letreo perdió Land y solo quedó Hollywood. Y ya se quedó. Qué formación que cubre. En la siguiente exhibición vemos acerca de la creación de Oswald, el conejo de la suerte, en 1927. Que eventualmente perdió Walt los derechos. Y bueno, un poco devastado, creó entonces, en un golpe de suerte, a Mickey Mouse. Casi, casi como por idea de su esposa. De, tenemos que crear un nuevo personaje. Ya que perdiste a Oswald, así como anímate. Y vean, fue lo mejor que le pudo haber pasado, la creación de Mickey Mouse. Dato curioso, el nombre de Mickey Mouse, originalmente es Mortimer, pero Mortimer evolucionó a Mickey. ¿Y cómo se llama Minnie Mouse? Minnie se llama Minerva. Y se sigue llamando Minerva, pero Minnie es la manera cariñosa, como le dicen todos, incluyendo a Mickey. Sí. Llegamos a esta sala, donde representa los años 30, de la etapa de Walt Disney, en la cual desarrolló, los silly symphonies, o las sinfonías tontas, creo que se llamaban en español, que eran pequeños cortometrajes animados, donde literalmente, eran ejercicios, que él hacía, para luego poder, llegar a hacer, los largometrajes. Introdujo varias técnicas, como en el caso del viejo molino, porque fue primero en usar, una cámara, que podía mover varios planos, para hacer un efecto de dimensión. La llamada, cámara multiplana. Que escuché que, por aquí en el museo, hay una réplica, para poder ver, más o menos, cómo era que funcionara. Vamos a ver si la encontramos. En esta sala, tenemos lo que fue, el éxito de, La Canoeba y Silucita Enanos, que fue, la primera película, de animación, de largometraje, y muchas personas, dudaban, que la gente, fuera de verdad, querer sentarse una hora y media, a ver caricaturas. Pero bueno, Walt Disney, demostró, que esta era, una forma de arte válido, y fue el gran éxito, de Walt Disney, que lo llevó a la fama, que le dio, el Oscar, que ya vimos, con los siete pequeños Oscars, y que catapultó, la carrera de Walt Disney, como un innovador, en el arte de la animación. ¿Qué es esto? Es como, una prueba de animación, así es aquí, podían probar, que ya se veía, y lo rotaban, y ya veían la animación, poco a poco. ¿Es lo que llamaba Sara? Ah, caray, este, no tengo idea. Esa Blancanieves, está como, Blancanieves, en la calle del infierno, para hacerlos. ¿Cómo se llamaba Annabelle, la película de Annabelle? Sí, esta está linda, pero esta está como, ay Dios, ay Dios santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte de atrás, tenemos un modelo, una escala, de lo que era Disneyland, en los años 70's, si no me equivoco. No es un punto en particular, en la historia de Disneyland, pero es, más o menos en los 70's, con todo lo que Walt Disney, tenía planeado, aunque algunas cosas, no las pudo ver. Los Pirates del Caribe, creo que se la conoció, pero no la mansión embrujada, que dicen que pues, sí alcanzó a ver, como el proceso de construcción, y que se paseó por ahí, pero no llegó a ver la apertura. Esta maqueta, se hizo especialmente, para este museo, entonces no se usó, en el diseño de Disneyland, pero bueno, es como para mostrar, planes que tenía Walt Disney, en vida, para Disneyland. Están esos dinosaurios, aquí abajo, busquen el video, que tenemos, sobre los trenes, el tren de Disneyland, ahí van a saber, por qué esos dinosaurios, están ahí. Y cómo pueden verlos, también cuando vayan a Disneyland. Exacto, ese todavía está, en el parque, entonces busquen ese video, que tenemos del tren, para que sepan, de qué se trata, por qué están esos dinosaurios ahí. Estos eran los tickets, para Disneyland, anteriormente, no sé si han escuchado, el término de E-Attraction, que eran las atracciones, más populares, todavía le llaman, E-Attraction, cuando abren alguna atracción, que esperan que sea muy grande, como por ejemplo, de Cars. Y antes te daban, un montón de vouchers, y tú podías gastarlos, en las atracciones, o podías, nomás pasar por el parque, pagando la pura entrada, al parque. Fue después, que Magic Mountain, empezó a hacer, la entrada por día, con todo incluido, y Disneyland, se unió a este, metodología de trabajo. Pero antes, era como que Hermes, tenías tus boletitos, para cada atracción, y cada atracción tenía un costo. Wow. Según el tipo de atracción, había A, B, C, D, y E, que eran las más populares. Esos tiempos aquellos, en los que podías, por 5, 25 dólares, ir a Disneyland, y subirte a 3 atracciones. 3. El 15 de diciembre de 1966, y, a la edad de 65 años, murió Walt Disney. Pues la verdad, siempre pensé que era, mucho más grande. Se veía como, creo que esa es la impresión tuya, porque 10 años antes, se inauguró Disneyland, y se veía todavía, muy obvial. Claro, todo el mundo le lloro, y aquí tenemos como, un homenaje, un tributo, al momento en que, Walt Disney muere. Y que muchos periódicos, y la noticia, recorrer todo el mundo, muchos dibujantes, también hicieron muchas caricaturas, como en homenaje, en memoria de Walt Disney, y aquí hay una pared, donde vemos algunas de ellas. Sí. Al fin encontramos, la cámara, de cerca, pero está, dentro de la tienda de regalos, ya saliendo, de las exhibiciones. Y esto lo que hacía, era, dar profundidad, a los dibujos, que veíamos, en la pantalla, para que, viéramos tal cual, distintos, planos de profundidad, en la película. La cámara multiplano, nos ayudó, a dar un sentido realismo, muy distinto, a una película animada. Pues este fue, nuestro paseo, por el museo, de la familia de Walt Disney. Una exposición, permanente muy bonita, dedicada especialmente, a Walt Disney, desde su nacimiento, y sus inicios. Y un paso por, también la creación, de Disneyland. Déjenos sus comentarios, alguna vez han venido, a este museo. Si se viene a San Francisco, dése una vuelta, la verdad es que, vale la pena, ver las exhibiciones. Esperamos que les haya gustado, este video. Déjenos sus comentarios, yo soy Alfredo, yo soy Gus, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Gracias.